Hola mi gente muy buenas para todos ustedes no saben lo que les traigo en el próximo vídeo wow es algo que les va a encantar se van a enamorar se van a antojar y se van a saborear ustedes no saben qué es esto quieren saber qué es esto así que vean el vídeo porque esto es lo más rico que me como todos los días todos los días no me puede faltar ya que pues no solamente por dentro nos estamos cuidando y no también por fuera así que vean el vídeo el vídeo para que así sepan de qué se trata y me dicen si les gustó así que les deseo una feliz noche y feliz fin de semana recuerden el próximo vídeo hacer sobre esto miren qué chulada qué belleza pero mejor vean el vídeo para que así me den la razón nos vemos gracias bye bye